Hola que tal sean bienvenidos hoy es miércoles mitad de semana y como ya es una sana tradición aquí en el canal de discos y cintas Denver el camino del rol muchísimas gracias banda ya nuestra primera temporada ya va muy avanzada estamos bien bien contentos y estamos incluso casi casi por finalizar lo que es la primera temporada del camino del rol ahí tenemos algunas ideas para iniciar ya lo que será la segunda la segunda temporada pero antes les tenemos unas sorpresas increíbles no queremos me muero de ganas por contárselas pero a uno a uno ustedes se van a ir dando cuenta cuando ya las demos a conocer porque va a ser un compilado por ahí de algunos programas les agradecemos mucho sus comentarios sus mensajes por ahí los estamos leyendo y les agradecemos mucho hoy aquí en el camino del rol una leyenda de nuestro rock nacional Pedro Martínez el último stone maestro ¿cómo estás? pues muchas gracias muy amables y gracias a Dios estamos muy bien muy amable por invitarnos a platicar este pues con la gente nueva ¿no? sí fíjate que para nosotros era bien importante poder hacer este enlace la gente que está ahora en las redes sociales es gente muy joven pero nosotros sabemos sabemos que en nuestro rock nacional existe un Pedro Martínez que ha hecho tanto que ha trabajado mucho por el rock y además de tener este background tan fuerte con algunas bases tan firmes eres un pilar un pilar que sostiene el rock vienes con un con un proyecto nuevo del cual también queremos de hecho queremos hacerle este partícipe a la raza primero Pedrito ¿cuántos años en el rock and roll ya? pues son como un poco más de 40 un poquito más de 40 un poco más de 40 empezamos a tocar como en el 77 yo creo aproximadamente aproximadamente desde la década de los 70 ya ya estabas haciendo sí ya iba a finalizar la década de los 70 cuando nosotros empezamos a tocar pues con unas circunstancias no tan favorables ¿no? porque venimos de familias de humildes entonces pues no había como gran este apoyo ¿no? de nuestros padres pero sin embargo pudimos hacerlo porque desde aquel entonces otros amigos que que y yo este formamos el grupo calle desde aquel tiempo y créeme que este desde aquel tiempo hasta este entonces seguimos andando la música sí fíjate que la raíz la raíz de nuestro rock del rock nacional como tal cuando ya tuvo esa identidad si tenía yo creo que esas carencias las carencias que fueron necesarias para darle la identidad así como se hacía el blues que era un grito de la gente de color en Estados Unidos claro sí la cumbia de protesta en Colombia nuestro rock o sea sí sí fue hecho por raza que que las letras eran eran verdad o sea si estábamos padeciendo esas carencias por eso las letras eran tan tan sinceras y tan llenas de ese dolor claro sí el blues originalmente es un grito de rebeldía un rebeldía una rebeldía genuina y auténtica aunque en esa rebeldía queda inmersa una gran generación de músicos que que desafortunadamente murieron porque había mucho talento como como hoy hay mucho talento pero en aquel entonces también había mucho talento y yo hablo de la rebeldía que se manejaba y se maneja aún en aquel tiempo la rebeldía era una cosa una circunstancia que llevó desde hacía de muerte a la muerte muchas a muchas personas no entonces era una rebeldía pues muy mal encaminada muy mal encaminada acabas de decir dos cosas que me hacen mucho sentido eso de una rebeldía genuina y pues como parte de una expresión pura del arte que es la música claro se nos salían teníamos tanto que decir o sea las palabras estaban ahí y acompañadas de música se crearon estos ritmos tan maravillosos calle es tu primer banda sí la primer banda calle una banda que este formamos entre víctor valdovinos fernando palafox y yo que son somos que seguimos siendo amigos este una un grupo al que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto porque fue el inicio pues de toda esta maravilla no de toda esta maravilla y es justo eso no porque incluso hablar de de maestro víctor valdovinos o sea él tuvo una etapa maravillosa con iconoclasta fíjate que son homónimos porque este víctor valdovinos que yo no es el de el otro víctor valdovinos que también es mi amigo goza de una de una gran reputación como músico y de una historia grandísima dentro de la música pero víctor valdovinos es otro víctor es uno es un homónimo eso yo dije que estamos estamos hablando con con el génesis de nuestra de nuestra identidad víctor valdovinos el baterista debe tener una historia increíblemente grande no también y y maravillosa en esta primer banda en calle y cuál era tu función yo era al principio tocaba el bajo tocaba el bajo porque el bajo es un instrumento que me sigue fascinando el bajo pero por razones de tenemos un baterista de guatemala que lo había encontrado el guitarrista por ahí pero de repente se desapareció él era de guatemala era de guatemala venía como de aventura o yo yo no sé algo así pero de repente desapareció entonces este yo tuve que pasarme a la batería porque si no entonces el grupo se iba a desintegrar entonces yo caí ahí en la tambora inicialmente estabas en el bajo en calle ya ya teníamos material tuyo ya estabas escribiendo ya estabas componiendo empezamos a escribir al final al final del grupo porque éramos muy inmaduros el grupo era muy era excelente el grupo era un grupo que interpretaba no no componíamos pero interpretamos a los grandes a los grandes tocábamos rainbow tocábamos black hawker kansas james gain de por por también y algo de los estos y este yo yo un bueno pues infinidad de de gentes talentosísimas y creo que aprendimos gran parte de lo que ahora nosotros conocemos dentro de la música lo aprendimos ahí a partir de estos grandes maestros que que eran compositores de mucho talento y bueno el grupo finalizó su vida justo cuando cuando mataron a john lennon por ahí en este tiempo en el diciembre del 80 porque fue en diciembre del 80 cuando cuando sucede el lamentable atentado contra el maestro john lennon y ustedes ya ahí ahí se acabó todo ahí se hicieron otros grupos yo en ese lapso a mí me invitó carlos mata de nuevo méxico a pertenecer a es a nuevo méxico no me dijo lo cual era un muy grato para mí me tienes claro en ese tiempo nuevo méxico estaba todavía pues casi en la cúspide me tienes nuevo méxico yo duré trabajando con carlos mata como unos dos años tal vez como dos años este donde aprendí muchísimo siempre aprendes mente claro aprendes hasta lo que no se debe de hacer si yo creo que cuando cuando estás pues en esta onda perceptiva no desde estamos en muchos lugares de repente hay un lugar que estamos muy poco tiempo en otros lugares parece que es una eternidad pero siempre siempre tener esa esa sensación de poder aprender es lo que nos ayuda a crecer sí y a la edad que sea porque podemos tener la edad que sea y seguimos aprendiendo ahí en el camino siempre se aprende siempre se aprende nuevo méxico entonces lo méxico estuve un tiempo trabajando con carlos mata yo hubiese querido hace un tiempo lo comenté yo en una entrevista yo hubiese querido este grabar con él me tienes grabar el grupo se veía muy bien traemos era un trío nada solamente pero yo he trabajado los tríos a los los tríos para mí han sido como como una bendición no entiendes si este calle era un trío en nuevo méxico pues era un trío este textex fue un trío un trío al principio bueno como como que esa es la esencia cuéntenle a la raza que es un trío o sea como como pedro martínez este dice que quienes conforman un trío por ejemplo en nuevo méxico cuáles eran los instrumentos nada más en un trío lo conforma la batería el bajo y la guitarra nada más nada más alguien canta tal vez el guitarrista el baterista o quien sea y probablemente uno de los otros dos elementos hace una voz me entiendes claro eso hacíamos con calle nosotros y el grupo sonaba pero bastante sólido y bastante bien me tienes porque hacíamos voces que con calle hacíamos voces con mata no porque matamos el cantaba y nada más carlos pero cuando cuando en un trío hablando específicamente de de este de esta configuración musical se dedican a hacer voces uff el trío es una cosa maravillosa me tienes se oye como más músicos si se oyen muchos porque además aunque todos vamos en el mismo tiempo a todos tenemos que ir sobre sobre estos este acordes en un mismo tiempo musical la percepción el sabor el feeling que le va dando cada instrumento si va marcando diferencias que al al hacer las voces a le darnos un matiz genial con con calle habrá algo grabado si hay algo grabado y está en youtube no creo no creo pero si si hay algo grabado ojalá pero es algo es algo grabado de un ensayo mientras nunca nos metimos a un estudio de negocio bueno si te das cuenta sería sería increíble escucharte para la raza la raza es muy joven si usted es aquí en youtube de seguro está bien joven nosotros ya 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 no tanto ya no tanto pero hablar de carlos mata de nuevo méxico es hablar de este de una una parte maravillosa de nuestro rock nacional donde donde se ganaron ese ese lugar ese reconocimiento pero caminando o sea caminando las calles tocando desde lotes baldíos hoyos funkys plazas de mercado y en esa revolución musical pues empezaron a sobresalir y ya veíamos a nuevo méxico ya en los carteles ya empezaban a hacer festivales ahí en los ochentas sí fue fue una una etapa una época difícil para la música de rock porque fue después de abándaro después de abándaro cerraron casi todo y antes de abándaro había programas de televisión los grupos tocaban en bares en buenos lugares había buena paga en el cine es también sí cuántas películas vemos que ya estaba por ahí este duk duks la revolución de miliano zapata había un movimiento muy 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 grande muy grande y después de abándaro casi se acabó todo por decirte no es de tal suerte que por si te los grupos como como nuevo méxico como los tres soles en aquel tiempo como los duk duks como enigma no son son grupos que merecen un reconocimiento y un respeto grandísimo porque ellos son los que los que mantuvieron es este 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 movimiento en este movimiento cultural me entiendes si no hubiesen si no ellos hubiesen tenido tanto amor y tanto hubiesen perseverado tanto no no habría nada ni conciertos grandes ni chicos ni medianos nada no hubiera nada sí porque a pesar de que de la prohibición a pesar de la persecución de la represión te acuerdas que hablábamos mucho bueno si había una represión policía que en los tiempos de arturo durazo horrible y era para el chavo banda sí para el chavo banda aquí ya tuvimos ya ya tuvimos la fortuna de tener a este a a miembros de los panchitos si tenemos ya que un invitado a un carnal de los panchitos de los de los fundadores este y si nos platicaba todo eso no porque ellos lo vivieron como público y lo vivieron como chavos pero como músicos se vivió también sí sí como músicos también y como sociedad también y como todo y afortunadamente para la música han cambiado las cosas hoy ya podemos tener conciertos internacionales yo creo que tenemos 4 o 5 incluso festivales grandes que se hacen con increíbles de metal de nuestro rock de rock este latinoamericano pero nosotros teníamos y de donde donde incluso era era perseguido entonces para que más o menos se vayan dando cuenta desde desde qué etapa le venimos hablando del rock nacional y búsquenle por ahí para que aquí en 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 youtube y carlos mata y nuevo méxico de ver si usted no los conoce se va a sorprender de esa maravilla en la que pedro fue parte además hacían canciones estaban muy bien hechas y muy bien hechas este con instrumentos como la falta transversal con buenas melodías con buenos ritmos con puentes con este con arreglos musicales que son muy importantes para mí y bueno y y para todos los compositores creo que así es los arreglos musicales los puentes las armonías los silencios las cinco para las voces o sea es una maravilla hablar de de un tema de una composición musical es una es una aventura fascinante y ellos lo lo iban utilizando todos esos elementos que iban igual aprendiendo en el camino ser muy receptivos y cuando se terminaban los discos o sea era una maravilla de no creerse así es genial después de nuevo méxico después a donde te llevo a la vida después de nuevo méxico cuando cuando termina calle más o menos en ese tiempo yo conocía a lalo a everardo mújica al maestro everardo mújica que está en el cielo ahora en paz descanse este lo conocí yo lo invité a calle yo lo invité al calle calle era un grupo muy underground pero sí pero si era conocido si era conocido pues a nivel colonias tal vez no pero pero si tenemos una buena reputación y entonces yo lo vi tocar a mí me gustó como tocaba y lo invité a calle a él le dio mucho gusto que lo invitara yo y ahí empezó la la este la la formación de de text text no creo que ellos tocaban ya antes no él tocaba creo que con un hermano de él o algo así pero entonces este él entró con nosotros a formar parte de calle y después cambiaron mucho las cosas porque son cosas que ya además uno no las recuerda muy bien no claro pero ahí empezó empezamos a componer él y yo y este y luego entró un bajista muy bueno que por cierto lo veníamos escuchando hace un momento en una grabación pero buen bajista eh yo yo conozco muchos bajistas pero muchos muchos pero como este que venía tocando aquí no o sea es que el músico el músico no sólo un bajista ni un baterista ni un cantante ni un guitarrista cuando un músico toca se siente me entiendes vibra vibra el público siente su presencia no sólo no la presencia del músico sino siente el arte que está que está floreciendo que está naciendo en ese momento a través de él este bajista era uno de ellos o sea él tocaba su bajo y o sea sin decirles que nada sólo con con tocar decías no este güey está cabrón que cuando le metes esa personalidad a sí porque esa es la tarea del arte conmover el arte conmueve si no conmueve no hay arte entonces uno de este bajista yo lo invité a tocar con con lalo y conmigo pero te digo las las circunstancias se pierden en el tiempo y se quedan en el olvido me tienes porque pasaron varias cosas y después conseguimos otro bajista conseguimos otro bajista y conseguimos tocadas y todo y bueno la aventura es larga y extensa pero pero fue maravillosa también no este se grabó el primer disco con la con la producción del más tuerzo del más tuerzo porque él le vio algo al grupo y que le gustó mucho y dijo vamos a grabar y bueno grabamos el toque mágico no el toque mágico aquí es tu batería también sí pero no sólo es la batería son los arreglos la composición el canto los coros la sincopa las anacruzas todo eso o sea si es de tu autoría pues sí de bueno es que me vería yo mal si dijera todo eso pero no no quiero comentar todo porque no 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 quiero herir este sí sensibilidades sí exacto sí exacto lo que lo queremos hacer con mucho respeto sí obviamente no a mí a mí no me da como para crear una polémica y que aquí digan ay es que él dijo que era de él o sea no de repente se trabaja en equipo de repente surgen ideas a veces éramos tan jóvenes o no tenemos como que el detalle de decir es que este silencio yo lo propuse entonces este silencio es mío pero si es bien interesante para mí sí es importante que tengamos como que está es de transitar por el camino del rol de la historia del maestro pedro martínez en otros textos lo queremos muchísimo lo respetamos muchísimo lo admiramos más y sobre toda la memoria del maestro lalito tex entonces créanme que lo que nosotros platicamos aquí es sin el afán de crear una polémica absurda y que después empiece a hablar mierda entonces aquí no aquí nada más queremos hacer en lo que hemos caminado el disco se fue haciendo este poco a poco y las composiciones también no las composiciones también hay gente que participa más que otras eso sí te lo puedo decir con toda seguridad no esté en los arreglos no en las ideas en los conceptos en las bases porque por decirte como te mencionaba yo que estaba había trabajado con varios tríos o sea trabajar en trío no es tan sencillo o cualquiera que sea músico lo sabe porque porque hay que llenar espacios mente hay que llenar silencios de la música entonces tienes que saber bien lo que estás haciendo en este caso las bases rítmicas por ejemplo la melodía del bajo y la batería son 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 los instrumentos que deben ir muy juntos me entiendes muy juntos para crear precisamente eso una base solo una base fuera entonces yo no solamente lo que la batería o sea yo hacía varias cosas no este y lo cual fue un este pues un aprendizaje grandísimo no ahí es donde yo empecé a componer hacer arreglos hacer hooks como les llaman los los gringos que son los hooks son son los coros son 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 como el ingrediente principal de una canción porque una canción va empieza como cualquier compositor tiene su manera de componer pero para la canción empieza continúa va caminando y de repente hay un puente y de repente hay un coro el coro es el hook es es como como es como si tomaran de la mano y te jalarán me entiendes es cuando invitas a la banda a que se sumen a hacer un canto entre todos y es cuando dices bueno ya o sea yo te cuento la historia pero cuando llegue el coro lo vamos a cantar todo eso es con el público pero 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 la pero él pero el ingrediente principal de una canción es el hook es el coro es es el alimento es la sustancia de una canción entonces yo aprendí a hacer eso eso en las composiciones por si del corte tal vez necesite un toque mágico ese yo lo hice bueno yo no lo hice lo hizo dios y me lo dio a mí y yo lo puse y y quedó si quedó mi vida quizás bueno que decimos quizás y quizás es una palabra maldicha porque es quizá quizá entiendes o sea te digo es lo del aprendizaje pero pero va uno caminando y va uno explorando y es como como una como como un como una puerta que se abre y entonces tú 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 vas y entras a ese universo grande y maravilloso que es la composición y los arreglos y vas caminando y te vas maravillando te vas maravillando yo he hecho canciones he hecho arreglos musicales donde hago la línea del bajo y la línea de la guitarra y la de la batería los hago por separado y luego se juntan y no chocan dices quién hizo esto yo no lo hice yo no lo hice lo hizo dios me tienes entonces es porque la música es perfecta dios el dueño de todo me tienes sí y eso lo hemos platicado aquí en el camino del rol de repente nos damos cuenta que o sea uno lo intenta uno se atreve yo creo que el valor que le damos al artista es atreverse es a salirse de que somos personas como todos pero de repente la música te elige y cuántas bandas cuando eran muy jóvenes cuántos artistas cuando eran muy jóvenes hicieron su primer éxito y ese éxito los ha acompañado durante toda su trayectoria y nunca lo vuelven a repetir harán 20 discos pero aquella rola que hicieron cuando teníamos 15 16 17 años sin conocimiento musical solamente con el corazón para hacer un himno un algo no lo repetimos esa tiene mucha razón de que no lo hacemos nosotros hay una fuerza que quien la mande dice te toca a ti yo pienso eso eso desde hace ya un tiempo por acá no yo respetaría mucho la opinión de cualquier compositor en el cual en la cuestión de cuál es el origen de su de su talento del don que tiene no pero créeme que lo que yo te les comento y los comparto lo digo con con pleno este con pleno agradecimiento hacia dios hacia dios pero pero ya que me quedar inmerso en ese en ese en esa burbuja que es la composición es maravilloso estás estás en el tercer cielo hermano no hay más no hay más no hay más ahí porque ahí nace la felicidad nace por incluso la música nos acompaña cuando estamos tristes cuando estamos alegres cuando cuando ni siquiera tenemos un sentido cuando estamos buscando una esperanza siempre habrá una un algo que es la música bueno casi siempre son las expresiones del arte a nosotros nos tocó la música exacto y ahí está y esa te saca de cualquier lado si el el arte como dices en el en el caso específico de la música te lleva te lleva a donde nunca has estado te lleva a soñar te lleva a imaginar te lleva a ser noble a ser humilde a ser a ser pleno a ser radiante a quitarte de tu miseria de de tus sí o sea es es arte es dios sí porque no 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 hay ninguna música que te haga ser malo pues no no a lo mejor no podremos entender diferente verdad bueno nosotros nosotros en este caso no hablamos de esto porque igual siempre vinieron así letras a la cabeza que dice bueno a lo mejor es así pero de este lado no aquí lo que estamos trabajando este no 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 es eso de después de esta de esta de tu de tu paso por textex este hacia dónde te lleva la vida si a un poquito antes de textex o casi al mismo tiempo yo toqué con un con un hijo lee para mí era un ídolo aunque yo ya no tengo ídolos me entiendes pero en aquel tiempo si era mi ídolo un compositor de guadalajara se llamaba toncho pilatos si no 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 un hombre talentosísimo talentosísimo y fuera de serie él hizo música que nadie yo a nadie le escuchado la música quise una percepción de de poder transmitir emociones a través de la música de hablar sí pero pero además él él hacía él hacía rock que pero tenía un estilo muy estilo muy propio de componer incorporaba algunas algunas percusiones este autóctonas y este y su y su y su 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 esencia me entiendes su su yo yo en aquel tiempo no sé en qué año habrá aparecido toncho pilatos tal vez en los 80 no lo sé pero en aquel tiempo a mí siempre y hasta la fecha me sigue impactando muchísimo steven tyler me tienes claro pero muchísimo es una influencia grande para mí y es un cantante maravilloso a mí me encanta lo que él hace aunque últimamente creo que no ha hecho nada este no ha grabado me entiendes claro pero como que nacieron a la par este bien tales y tanto y toncho pilatos este bien también pues obviamente estaba ya en eeuu no hay toncho pilatos todo aquí pero toncho pilatos si hubiese nacido en eeuu porque yo supe de una grande oportunidad que tuvo el toncho y su grupo de internacionalizarse y bueno no lo hicieron por una bobada de que no lo quiero pero entonces ellos hubieran estado eran grandes tienes lo cual creo que todos los grupos en los que yo he participado han tenido sus bondades no no siempre ha sido así pero yo le encuentro lo bueno a las cosas antes han tenido sus bendiciones una vez para mí pero toncho pilatos es otra cosa así como leen como les deseamos que buscar aquí en youtube en los a los anales que de la historia musical que se han conservado aquí hablábamos de carlos mata y nuevo méxico obviamente de text text este no tenemos más que decir más que una admiración enorme este también que no lo hagan aquí búsquenlo así toncho pilatos la banda se llamaba así así era como tal era toncho pilatos búsquelo se va de realmente créame si no los conoces se va a sorprender de la maravilla musical que creaba el maestro si menos en vivo era grande si un vestuario tal yendo sea que grupo o sea y yo pues gracias a dios pertenecí en un tiempo a toncho pilatos él pues ya bueno es triste lo que voy a decir pero él falleció un poco tiempo después falleció falleció también rigo que era su hermano un excelente guitarrista que fuera de serie no he tenido la bendición de dios este de de componer bueno en algunas cuestiones de componer pero de compartir por si usted un escenario este y pertenecer a grupos o sí que son para mí se han sido muy muy grandes y muy muy este sí para los muy importantes en la historia del rock para los para los los conocidos y para los que saben pero a veces no saber pues no solamente no lo sabes pero si de tener esa fortuna de haber estado participar con con toncho y con rigo en el mismo escenario si depende si no eso es un privilegio para mí a ver una experiencia haber vivido eso pues te digo este grandes talentos no grandes pero grandes talentos y bueno pues la historia sigue todavía así es de ahí este que más que más has hecho pues de que pasa después yo en un tiempo de mi vida estuve muy muy mal porque bueno no no lo voy a decir hace un momento dije que lo iba a decir no lo iba a decir y vuelvo a recordar lo mismo y no lo vuelvo a decir no porque son cosas desagradables claro mira yo solamente quiero decir algo que creo que sí lo debo decir en los seres humanos hay mucha avaricia yo les los mucha avaricia en avaricia es es un demonio yo les comento a los músicos que tengan cuidado tengo cuidado porque les pueden robarse su su talento sus arreglos y hasta sus canciones tengan cuidado eso es lo que quiero decir pero pero un tiempo en que yo fui víctima de una circunstancia así de x gentes y yo yo me sentía de lo más mal que te puedas imaginar y si mal mal porque había trabajado mucho porque bueno porque había dado mucho parte de mi vida en un grupo no entonces estaba mal me sentía mal de de todo este de todos de varios áreas de mí de mi ser y en ese tiempo me habló alejandro no habló alejandro este alejandro lora y me dijo que quería que se llevara yo una 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 audición con una audición una visión para yo yo sentí muy mucha tristeza y mucho dolor porque mariano soto que estaba tocando con ellos era un gran amigo mío pero gran amigo mío yo admiraba mucho mariano como tocaba y creo que él también le gustaba mucho como tocaba yo el somos éramos y fuimos aún este estilos diferentes me tienes porque la escuela de mariano es una y la mía son sí yo lo que lo que yo aprendí lo aprendí viendo escuchando y escuchando música no en los discos viendo y escuchando música no en los discos no y yo aquí de la batería pues sí sí tengo varias gentes que les busque les fusilé todo lo que pude no porque no no había otra otra como decir otra fuente de aprendizaje de dónde aprendía uno no sé y bueno yo yo creo que todos pero yo en ese tiempo pues de dónde tuvimos que aprender en el camino atreviéndonos exactamente a ver que trajiste baterista y le copiamos lo que podías o sea y al otro y de copiar yo aprendí de varios no me acuerdo mucho de de victor y aramente por ejemplo el peludo que tocaba con árbol y después tocó con que ni los eléctricos ya le aprendí muchas cosas muchas cosas también le aprendí muchas cosas al cartucho el cartucho es un cuate que talentosísimo que yo supe que tocó hasta convivir que en el estado sin esto a él le aprendí varias cosas también a otro que le aprendí muchísimo también a ellos sin darse cuenta pero lo digo porque así es a héctor senil de enigma tenía un golpe la tarola preciosísimo o sea dices uff entonces yo a todos ellos pues les aprendí sin 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 que ellos me enseñaran pero yo sí iba a ver cómo tocaban entonces este yo les agradezco aunque no 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 fue la intención de ellos pero la mía sí de aprender de ver lo que a ti te gusta y no pues y de integrarlo a tu estilo sí aunque había grandes bateristas yo me acuerdo de un baterista que vi también que tocaba excelente este tocaba con tequila se llamaba óscar óscar no sé qué pero se fusilaba en aquel tiempo a todos los ritmos porque ellos fusilaban a este a tower of power si era que unas bandas que tocan soul pero entonces el baterista era david garibaldi entonces este cuate se se soplaba todos los arreglos de días no pues este este cuate de dónde no había grandes bateristas grandes bateristas por ejemplo el baterista de los tres solos que era charlie house vogel pues él no no era muy este cómo decir pues no no era muy espectacular pero yo sí le aprendí varias cosas a él él tenía un swing muy bonito fíjate un estilo muy particular que sabes que un estilo porque porque eso es muy importante que la gente tenga un estilo propio un estilo propio de tocar la batería el bajo la guitarra de cantar de componer perdón de lo que sea el 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 hay que contribuir al arte me entiendes hay que abonar al arte entonces yo aprendí de varias gentes y entonces alejandro en ese tiempo me llamó y me dijo ya pues ven a hacer una prueba con nosotros dije pues si yo estaba bien mal te digo que estaba en la plena agonía con un grupo x entonces sí pues fui fui este sí ya de en un lapso no muy largo me dijo pues qué onda pedro ya eres triste te quedas dije pues claro que sí y así pasaron 10 años sí aunque aunque por decirte mi angustia musical era que yo yo quería seguir componiendo me entiendes creando sí porque porque eso es es una es una circunstancia tan tan amable tan 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 sorprendente está revitalizadora no porque siempre el poder el estar creando es es sentirte vivo en el ver plasmado de repente te pasa un ritmo por la cabeza y cuando ves las creaciones son creaciones que no habían o sea en todo el mundo no existían eso lo que vas a decir muy bien no no había no existía no estaba ahí se creó en ese en ese en ese tiempo y sentir esa esa sensación de haber creado en nuestro caso música sí es una sensación indiscretible que te hace sentir vivo sí 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 es es sorprendente hizo meisin como dice este metal es que los arreglos o tal y pues es que hablar de la música es hablar de lo divino definitivamente no entonces yo estoy con alejandro y si él me dio oportunidad de este me pidió cinco canciones porque él sabía que yo componía y así arreglos y hoy se parece arreglos con alejandro varios varios arreglos y yo este se compusieron cinco temas míos en él con el tri lo cual es una cosa pues muy agradable que estén ahí y después de ahí quisiera que platicáramos con el proyecto que ahora tienes en puerta que es el que el que queremos darle a conocer a la gente tenemos que hacer obviamente tenemos que hacer este esta introducción porque pedro martínez así lo acabamos de platicar en unos minutos pero es este ahí era ya media vida sí fíjate cuánto tiempo se pasó en esto lo dijimos tan rápido y nos fuimos así mire caminando a prisita a prisita porque queríamos llegar a esto al último estón sí después del trillo hice mamá loca mamá loca era era un grupo que hijo le iba muy bien pero muy 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 bien conseguimos un trabajo en un en un bar en un bar este ahí yendo de norte a sur donde finaliza el parque hundido estábamos en la zona sur de y bueno conseguimos un trabajo ahí en un bar y nos pagaban excelentemente bien pero excelentemente bien no recuerdo cuál era si va pero ganábamos muy bien de tal suerte que trabajamos jueves viernes sábado y los domingos lo digamos a tocar en las en los este bailes populares no claro entonces iba así mamá loca estaba a punto de dar un golpazo ahí fuerte no pero pues suceden cosas te digo suceden cosas y ya este se acabó se acabó mamá loca y luego pues qué vamos a hacer no entonces yo seguía componiendo y este hasta que apareció el último esto no el último esto no aparece por una necesidad pero grandísima de de mi persona por seguir haciendo música hace haciendo letras haciendo ritmos armonías melodías de bajo y todo lo que lo que concierne a la composición entonces había una necesidad grande de 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 mí para hacer este para seguir haciendo música para seguir haciendo música creando necesitaba yo tener una fábrica de hacer música otra vez y esa fábrica pues es el último esto es el último el último esto en el último esto ya tenemos ya tenemos un disco tenemos un disco con el último esto que está a punto de subirse a las plataformas y este y yo espero que nos vaya bien porque el del del disco pues sí lo hicimos con con muchísimo cariño con muchísimo cariño y con pues con la experiencia que nos ha dado pues este recorrido no de 40 y tantos años en la música no además déjeme contar porque nosotros ya 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 tuvimos la fortuna de escuchar este el de escuchar el disco de escuchar de escuchar este trabajo con el último esto y y tiene realmente es un viaje en el tiempo es un viaje en el tiempo porque todo lo que platicamos ahorita y si hay momentos que se llega a sentir pasando por los diferentes temas del disco que muy pronto ya lo vamos a tener y ustedes ya lo van a poder encontrar así en las plataformas digitales buscándolo como el último esto si existen estos estos lapsos donde dices o sea es esto es 70 pero este 70 lo juro es esa ese es ese sabor de de los ritmos del rock que ahora ya no se hace ahora ya en los tiempos han cambiado las influencias van cambiando sí claro entonces este sí usted tiene que estar muy pendiente de esto en el último esto tuvo este haces todo todo cumple la creación de de instrumentos de este de música letra todo lo haces tú sí sí y yo no no lo digo de de una manera arrogante ni mucho menos el arte el arte no se acerca a esas miserias humanas me entiendes no es no es una arrogancia sino es un trabajo como compositor es un trabajo que refleja tu 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 manejo de las armonías y de y de los ritmos de las melodías de los coros de los silencios claro de todos los recursos musicales más más que otra cosa es eso acaba de hace poco me hicieron favor de hacer una una entrevista en argentina entonces la la puse una en una estación muy underground me entiendes pero las opiniones que vertieron algunas personas ya eran acerca de lo que tú dices es dicen porque decían esta música se oye como de los setentas pero pero como hecha a la modernidad a la pues sí porque mi raíz es esa claro mi raíz es esta entonces es este pues es gratificante cuando cuando la gente habla de del material y más más que más que hablen del material del compositor que la música la función de la música es es que la gente a la gente le provoque algo me entiendes porque ese es el arte que le provoque algo en este caso yo le ruego a dios que le que le provoque algo que sea bueno que sea limpio que sea auténtico que sea que sea bonito que sea agradable me entiendes es eso porque lo demás bueno pues es pasa segundo a tercer término sino sino por ejemplo la la música que a mí me provocaba escuchar por decirte a los crídees killer world revival en los 70 cuando yo era un adolescente de secundaria yo yo sentí una cosa tan maravillosa tan grande que me limpiaba el alma me llevaba lejos de este mundo sea en una cosa fantástica me tienes yo eso quisiera que la gente sintiera con la música que yo estoy esté haciendo yo de compartir eso me tienes si la música nos acompaña ahora creo que durante muchos años en cualquier actividad que tiene la gente en su trabajo en la escuela y en la casa haciendo los quehaceres propios de la casa siempre se escucha música siempre se escucha música y de repente a veces no nos damos cuenta del valor emocional del que hay y hay melodías que si de repente tienes que parar o sea tienes que detener tu vida para voltear qué está pasando no dentro de todo lo que ahora estamos escuchando es eso y cuando la gente trata de explicarse trata de decir que estoy escuchando y que tengan ese es lo que lo que dices no que que habían comentado es de los 70 pero está hecha a la modernidad tienen razón porque las letras las letras este son o sea son son de lo que estamos viviendo ahora o sea que hay cosas que nunca van a pasar como el amor el desamor etcétera pero si tienes ese lenguaje del moderno pero la música o sea la música si es un viaje soté de 70s 80s y 90s si por ahí hay una hay un tema del que del que tienes este ya un vídeo que se alcanza en algunos momentos de un reading a blues tan tan a mí me encanta a mí me encanta este quien te está acompañando en la banda en este bueno fíjate que yo yo dios me ha bendecido mucho yo le quiero dar gracias a dios aquí públicamente porque porque hace no mucho tiempo tal vez un poquito antes de la pandemia yo yo encontré este alguien un productor que me dijo sabes que yo te grabo pedro que necesitas en ese tiempo yo yo no tenía este yo no tenía grupo bueno yo tengo un tributo al tri a el tri que yo hablé con alejandro para pedirle su autorización la cual me la dio yo le agradezco mucho no tiene mucho que tuve por estar y saludar y le platiqué del tributo y dije cómo va le dije bien wey entonces digo pero te agradezco claro entonces este pero pero hace poquito antes de la pandemia yo encontré un productor y este es larga la historia de alguna forma tuvo que ver lo hice largar y felipe sousa a los cuales les agradezco son amigos míos desde hace mucho tiempo entonces este me conectaron con un productor y este productor me dijo bueno pedro te digo es larga la historia pero este me dijo que necesitas yo te yo te puedo grabar entonces este yo en ese tiempo tenía a los músicos del tributo pero no tiene nada que ver con el último esto me entiendes este era una 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 historia totalmente diferente totalmente diferente en música y en alma y en espíritu y en todo me tienes entonces él me puso músicos de estudio me puso músicos de estudio se rentaron este pues dos estudios de un nivel grande me tienes y y luego él ya cuando se finalizó todo ya estaba ahí todo un ingeniero muy bueno también éste no sé este nos va a ser la mezcla de la mezcla y la masturbación la hizo un cuate que se llama cosas son tipazos y una música se llama pepe ortega él hizo él hizo la mezcla menstruación entonces que quedó un producto hijo alemán el maestro no ser el maestro pepe ortega que en el que le produce a alejandro sáenz que el último grammy que gana alejandro el más reciente grammy pasó por las manitas de él ha ganado varios grammy con la quinta estación con edith márquez con edith márquez entonces es un cuate que hace rato lo veníamos escuchando tiene un colmillote y un gran corazón para hacer música este grande no eso es lo que yo no hice la parte de los pianos y los solos de la guitarra los demás y es si es este son los míos entonces tenemos un producto que de veras yo 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 creo que yo yo espero yo espero que no que no sólo les guste y les encante sino que les provoque algo grande en su alma en su espíritu en su en su ser me entiendes a la gente eso es lo que yo lo que yo deseo yo yo creo yo creo que sí nosotros tuvimos la fortuna y de hecho muy pronto lo vamos a tener obviamente lo vamos a estar compartiendo aquí aquí en la casa aquí en discos y cintas denver porque de hecho este nos encantaría nos encantaría que llegáramos a algo y en un futuro pues hablar no ya de la pertenencia de pedro martínez aquí en la casa para nosotros sería sería una una maravilla se tuvimos la fortuna de escuchar al último al último stone y yo sé que a ustedes les va les va a encantar ya este tenemos un vídeo oficial que ya está en youtube el vídeo se llama no es amor no es amor es este digamos que es con el tema que vamos ahí con la punta de lanza es uno de los sencillos como como se usa en la onda de los discos y de y del arte no es uno de los sencillos pero creo que hace poco te platicaba yo con un con un manager de un grupo mucho muy muy bien posicionado aquí en mi hijo y no es el disco le encantó dices no son como cinco sencillos los que tienes en este disco de 10 temas el disco tiene 10 temas pero él me dijo dice sabes que son como cinco como cinco sencillos los que tienes aquí o sea así va o sea y estamos trabajando se trabaja mucho vaya se trabaja mucho ya ahora esté estado muy ocupado haciendo cosas no este pero caray es una maravilla lo que está pasando yo yo les recomiendo este que escuchen el disco yo sé que bueno lo que decía hace un momento yo espero que les provoque algo algo grande en su en su ser no y y seguro cuando cuando ya lo tengamos esta presentación oficial del disco si este necesitamos también además de escucharlo lo tengo tienes que venir ya presentar aquí porque a nosotros nos preocupa mucho que ahora con este cambio generacional por eso no nos venimos desde desde el lp si desde luego el casete después el cd sí claro con las con las plataformas digitales ganamos mucho en cuanto a la al alcance porque lo lo subimos hoy hoy lo subimos a plataformas digitales y hoy mismo lo pueden escuchar en australia en este en china al otro lado del mundo una ventaja enorme pero pero nosotros como medio se ha perdido esta información que es tan valiosísima de poder leer en el disco quien había participado en qué disco este que sepan del ingeniero ortega que este que pueda que podamos tener esa información que como melómanos nos nutria sí claro sí 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 que de repente decías hay o sea fue este fue grabado en el estudio que está en un sótano de pie de allá sí sí toda la información no como dijeron los estos ya hace mucho tiempo yo can always give what you want no siempre puedes obtener todo lo que deseas porque estamos en otro tiempo y bob dylan también alguna vez lo dijo cuando todavía estaba un poco lúcido que los tiempos están cambiando los tiempos están cambiando han cambiado muchísimo y y nosotros pues yo yo parte por la edad y por lo que nosotros disfrutamos tener esa información que que pretendemos si tener esa esta oportunidad de compartirle a la raza eso que venían los bugs de los discos sí 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 las participaciones es que las fotos es una cosa bueno que la comprendemos a los que amamos el arte la música y que venimos de 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 hace mucho tiempo los discos compactos pues ya no eran como los acetatos o los viniles no claro ya eran muy simples no si traían su información pero vaya el las el vinil que lo abrías y estaba como de este tamaño ya no olían a lo que olían los otros es es cosa de pues no sé estamos nos toca vivir este tiempo no de aquel y este no tenemos una yo creo que esa es una bendición de nosotros que tuvimos un transitar por la historia claro que que bueno al menos este yo la valoro mucho porque si veníamos de hacer algo este cuando se empezó a industrializar pero todavía será era muy muy artesanal era muy a veces sin conocimiento y empezamos a ver la formación de grandes maestros como ingenieros como este quienes hacen los masters y el cambio de tecnología sí y es justo lo que podemos nosotros ver en el último esto a propósito de todo eso porque fíjate hace un momento estábamos allá en aquel lado del estudio y ve la máquina que está ahí es una máquina para grabar de carrete de carrete de carrete yo alcancé a grabar este en estados unidos con una máquina de carrete yo no entendía ni madres pero pero si veía que era algo más artesanal me entiendes algo más orgánico o sea puta pues esta yo me acuerdo que fui a estados unidos y me dijo el ingeniero y le entendí muy poco porque no casi no hablo inglés pero me dijo que con esa con esa consola habían grabado a los modi blues wow los modi blues bueno pues son un grupo del tiempo de los estados y de lo que tú quieras y por cierto recuerdo una anécdota de este cuate mejor yo comprendí mucho a partir de lo que me dijo este ingeniero no recuerdo cómo se llama pero un tipo muy amable muy amable este me dijo que que en una en uno de los discos en una canción de uno de los discos de los modi blues el guitarrista decidió algo definió y decidió algo le dijo sabes que no me acuerdo que se llama choco no me acuerdo que se llama el ingeniero sabes que choco vamos a ponerle sí de 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 esta de esta canción de esta de una canción de esta canción deja la toma número 500 y no sé qué de una canción que dejara el una la toma de la guitarra la toma número 500 y tal pues con razón le salían sus discos perfectos mano fíjate la toma de un fragmento de canción la número 500 y no sé cuánto imagínate cuántas tomas había hecho pues todas esas el intento 500 y más exacto entonces dijo no está está déjala está y la batería pues obviamente pudo haber sido lo mismo el bajo de y todo no claro hoy es unas escuchabas unas producciones increíblemente perfectas casi casi entonces oye pues qué bien se oye pues sí pues se tardaba mucho tiempo no y estar buscando el tramo y estarlo es exactamente en una máquina como esa como la que estamos observando ahí al fondo y esta máquina la vamos a compartir aquí en en las redes sociales del último estón y de un servidor de hombre enmascarado para que la raza sepa de qué máquina estamos hablando pues yo creo que es lo que vamos a tener que hacer para que la banda sepa y es justamente esa era la importancia de poderles presentar presentar este al maestro pedro martínez con este proyecto de del último estón porque es la importancia de una vigencia de estar aún aún hoy levantándonos a tantos años a tanta historia a tantos escenarios decir es que yo quisiera que mi música se escuche sí es un anhelo es un anhelo y es es un anhelo también el que te digo que el que provoque algo en la gente porque por algo algo limpio algo auténtico algo algo brillante me entiendes que la gente cambie para donde tenga que hacerse para arriba para abajo para el lado izquierdo derecho pero que cambie que 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 le que vea esa luz que que probablemente no ha encontrado esa luz pero la luz la tiene ahí tiene una gran vitalidad y una gran capacidad para ser feliz no sólo él sino hacer feliz a la gente que está este girando a su entorno y se lo decimos porque es lo que se siente el componer una melodía es lo que se siente componer una canción exacto eso es a donde yo quiero llegar porque y compartir como te decía hace un momento lo que yo sentí cuando empecé a escuchar rock cuando era un adolescente no era una maravilla era una cosa inenarrable pero era una maravilla me entiendes yo sea esto que eso sea lo tengo que platicar no hay que menos pues puede ser a través de la música si a través de la música es como se comparte y le digo nosotros de nuestra intención de repente de platicarlo aquí en el camino del rol era de salirnos un poco de lo convencional de no hacer este como algo tan técnico con con fechas exactas con cosas así sino tener una charla y yo hoy se da hoy se da una una que para mí la esperaba mucho para mí me ha encantado poder hablar con alguien que tiene más de cuatro décadas de trabajo que viene de de aquella banda calle donde solamente interpretaba después de haber pasado por por tantas bandas tan legendarias con gente que que nos han nos ha dejado tanta enseñanza y como como tienes ahí me sorprende mucho como dices es que yo yo les copié o sea tienes la esa grandiosa humildad de decir es que no me enseñaron o sea yo lo vi y pues yo lo copié pero a través del tiempo pues se creó el estilo de pedro martínez porque ahora habrá quien diga es que yo quisiera copiarle al maestro pedro martínez fíjate que yo yo este y yo me sorprendo hace pase pase un tiempo no 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 pues si antes de tener unos 5 o 7 años yo hablé con un amigo mío porque gracias a dios tengo muchas amistades hablé con beto rosas beto rosas es un tipazo metes beto rosas beto rosas es un saxofón que está creo que vive en quirófano estudio y ha participado en tantos este el maestro beto rosas entonces yo este yo le dije oye beto necesito hacer una grabación y yo quiero una sección de metales así como no sea bueno increíble muy muy amable muy amigo entonces él llevó a una tropa a un trompetista o un saxofón este no me acuerdo entonces hicimos el tema le digo obsura básico quien me va a dar la partitura le digo no hay partitura güey pero yo este te voy a cantar la melodía y tú la escribes a un solo igual entonces entonces grabó era un estudio muy humilde muy muy humilde no había casi presupuesto yo le dije mira güey lo hacemos con muy poca lana si güey entonces este él fue el este el creador de la castañeda junto con el mundo con el mundo con salvador que ya que ya falleció del mundo ortega un bajista muy excelente y un gran amigo mío también entonces este ella se grabaron los metales y se montaron solo cuando yo escuché lo que había lo que resultó fruta yo casi lloraba de la emoción y me dice el beto dijo a pesar de todo lo que has vivido de todos los años que tienes en la onda de la música te sorprendes digo pues claro cabrón si yo no si yo no me sorprendiera con la música pues ya estaría muerto cabrón el día que dejemos de sorprendernos con la maravilla de una creación inédita muchos dices claro es posible que bonitos yo oye cabrón entonces le mandamos saludo al beto no el beto es un gran amigo el maestro beto hace muchos años es mi amigo el beto entonces pues son anécdotas no son anécdotas algún día tendríamos que traer al maestro beto como no para que hable de tantas participaciones porque si no es el beto ha tocado con nevy bar es un pasaje obligado en nuestro rock nacional y es tan es tan sencillo este es tan es una una maravilla de persona si no 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 es un gran tipo el beto yo lo estimo mucho desde hace muchos años pues así está la cosa mi querida banda entonces ustedes tienes que estar pendientes todos aquí les vamos a ir adelantando y en el momento que nosotros ya tengamos en plataformas digitales el disco como se llama ese se llama así el último es un disco homónimo el mapa del proyecto que es el último esto y ahí lo traemos fíjate bien hemos traído la el disco ahí está se los vamos a compartir a quién a quiénes a quiénes a quiénes a mí se me olvida todo aquí se los vamos a compartir para para que ya lo vean y estén bien pendientes porque va a plataformas digitales el último son son 10 temas son 10 temas de pedro martínez sí y usted le va a encantar ya tenemos un vídeo aquí que ustedes que nos hace favor de buscarlo este y vaya a verlo y pónganos en los comentarios que le parece vamos a estar bien pendientes de eso el vídeo se llama el último esto no es amor no es amor no es amor es el es el vídeo este a usted debe encantar a usted se mire yo sé lo que le digo usted este ahorita termina de ver este vídeo deje su comentario de un like suscríbase al canal de discos y cintas denver estamos trabajando ya sabe aquí para usted toda la toda la semana toda la semana tenemos estreno de material inédito estamos este en plataformas digitales subiendo material estamos con los vídeos oficiales tenemos la barra de programas que en que a usted le encanta entonces pues mire nosotros se lo se lo recomendamos mucho y este maestro despídase de su público por no pues muchas gracias es un gusto enorme platicar con toda la gente sobre todo la gente que esté que es nueva en esta afición y en este conocimiento de en esta apreciación musical del arte de la música de rock que que hacemos este pues en este país principalmente en este principalmente en este país yo les pediría que es que apoyen a todo a todo compositor nuevo o no nuevo y que aprendan y que se sumerjan en la increíblemente maravillosa burbuja de la música es maravilloso nadar dentro de esta burbuja muchas gracias dios les bendiga pues así mi querida raza nos regresamos la próxima semana aquí en el camino del rol de verdad maestro quiero agradecerte muchísimo como compartir compartir esas historias esta esta humildad tan tan grande tan maravillosa que tienes yo te la reconozco te la admiro pues muchas gracias te la aplaudo para mí es un honor haber este puedo platicar contigo y compartírselo a la raza y nos vemos el próximo miércoles aquí en el camino del rol porque en el camino del rol andamos todos viva la música unión salud y libertad